Yo con mi ruca No me voy a calmar No me importa si me pegas No me pegas, te sigo Por Dios santo, tú no sabes bien Yo no te quiero Te quiero ir, por favor No te vayas No te vayas Vienen pelicados Que asco Pinche Pinches cucarachos De la sociedad Es eso, güey No Güey, le dice que entre más le pega Más lo ama Me pegas más, me pegas Entre más me pegas más te sigo Por Dios santo, tú lo sabes bien Yo no te quiero Te quiero ir, por favor No te vayas No te vayas Voy a calmar No te vayas Que miseria, güey No te vayas No te vayas No te vayas